Ahora gas se sigue respetando, como siempre. Son las garrafas de 10, 12 y 15 kilos. La de 10 kilos a 216 sería el precio, pero se cobra 215 porque no hay moneda. 324 la de 15 kilos. La gente está contenta por el hecho de que se respete y puedan comprar y no estar pagando una suma exorbitante por una carga de gas. ¿Y el abastecimiento cómo se viene dando? Normal. Hasta ahora viene en forma normal. El gobierno de la provincia de Misiones hizo un convenio justamente con, por ejemplo, con esta cooperativa, como con otras distribuidoras de gas, como para que se respete el precio en todo el territorio de la provincia de Misiones. Bueno, ¿cómo lo ves? La verdad que muy bien. Y sí, la verdad es que siempre con el tema del precio siempre se mantienen. No ahora tan accesible, ¿no? Porque todo aumentó. La verdad que es muy importante que el gobierno haya hecho eso. Me parece muy bien. Sí, normalmente venimos aquí y compramos siempre y el precio es el estipulado por el Estado, digamos. Por ahora sí, la primera vez que pago yo, siempre vengo con mi papá y el precio se mantiene siempre. Ahora pagué 2.15, como dicen. Así que por ahora se respeta.